Pasando bueno mantengo, gastando todo lo que tengo Esa envidia yo la comprendo, no saben de dónde Lo que traigo es puro, 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 puro como Coca-Uro Puro, 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 puro Coca-Uro, puro, hey Pasando bueno mantengo Puro lo que vendo y puro lo que traigo Pero ando cernero por eso yo nunca caigo Hablan mucha mierda pero que me digan algo Pa' sacarle lo que traigo, caliente, potente Pa' ponerte a rechinar esos dientes Lo que traigo, lo que traigo Puro, caliente, potente Lo que traigo, puro, caliente, potente Lo que traigo, puro, caliente, potente Puro, 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 puro Pasando bueno mantengo Gastando todo lo que tengo Esa envidia yo la comprendo No sabe de donde yo vengo Pasando bueno mantengo Gastando todo lo que tengo Esa envidia yo la comprendo No sabe de donde yo vengo Pasando bueno mantengo Yo no sé por qué ella está llorando Si todos los días ha culiao Yo no sé por qué ella está llorando Si todos los días ha culiao Mantenemos chiles enrolando Puro como coca no cortao Mira como tiro los de veinte Ella lo mueve frecuentemente Mira como tiro los de veinte Ey 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 Yo mantengo bajo diferente La vecina me llama porque siempre llego al vientre No le copioena aunque es una delincuente Duro, caliente, potente Bien puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro Bien puro, 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 bien puro Yo mantengo de fiesta La empiezo en Belén y la termino en la floresta Se las tiro puras, yo no daño la receta Yo no quiero cortes, pa eso tiro quietas Yo nunca me acuerdo y yo siempre me escopé La tengo prendida, no dejo que la paguen Aquí no entran los haters, no dejo que la dañen Me meto en lo caliente pa' que la gafas se empañen Yo si se la meto, yo no vengo con amague Si lo quieren puro, entonces paguen Si lo quieren puro, entonces paguen Si lo quieren puro, entonces paguen Si lo quieren puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro Si lo quieren puro, entonces paguen Si lo quieren puro, entonces paguen Si lo quieren puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro Si lo quieren puro, bien puro, bien puro, bien puro, bien puro Pasando bueno mantengo, gastando todo lo que tengo Esa envidia yo la comprendo, no saben de dónde yo vengo Pasando bueno mantengo, gastando todo lo que tengo Esa envidia yo la comprendo, no saben de dónde yo vengo Pasando bueno mantengo, gastando todo lo que tengo Esa envidia yo la comprendo, no saben de dónde yo vengo Pasando bueno mantengo Puro, 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 puro como coca, puro, puro, hey Uro, 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 uro coca uro, uro Uro, 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 uro como coca uro, uro Uro, 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 uro coca uro, uro Ay 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 Javi, Versace, el trac LH, Mercy Armario, Heize Otro riesgo más de insorable Los negros más picantes de esta serie Así, así Así, así Y como dijo Vladimir Putin Los negros más picantes Los negros más picantes Los negros más picantes Picante, 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 miné Picante, picante, miné Picante, picante, miné Picante, picante, miné